Alina Lozano le dejó ver a sus seguidores que no es una mujer pacífica cuando se trata de una infidelidad, dejando ver cómo reaccionaría si se enterara que su esposo Jim Velázquez le está haciendo infiel con otra mujer, protagonizando un video en donde deja ver que la paz no es una opción para ella. El par de colombianos ha estado en la mira de muchos usuarios de las redes sociales a propósito de su polémica relación, la cual fue tildada de indebida e incluso de falsa, por la diferencia de edad entre ellos siendo esta de casi 30 años. Sin embargo, ambos hicieron caso omiso a este tipo de comentarios, aprovecharon la proyección que estaban ganando con la polémica de su relación para conseguir patrocinadores y generar ganancias en las redes sociales, publicando también varios videos y fotos en donde sacan a relucir su sentido del humor. A propósito de esto, Alina Lozano compartió un curioso video en el que muestra su lado más celoso y enfurecido, al mostrar cómo reaccionaría ante una infidelidad por parte de Jim. En el clip, comienza mostrando al joven y a una muchacha dentro del baño con una conversación que, sacado de contexto, puede malinterpretarse, ya que la mujer en cuestión le decía que algo estaba muy grande y no me entra, a lo que el influencer la invita a seguir intentando meterla. Por su lado, la actriz puede escuchar la conversación desde la otra habitación, razón por la que no dudó en entrar al baño, muy enfurecida para ver qué estaba sucediendo con la mujer y su madre. Tras la intervención de la actriz, ella toma por el brazo a la mujer que estaba con su esposo y procede a llevarla a la puerta de salida de su apartamento, mientras explicaba que todo fue un malentendido y que estaba hablando de un cajón que no entraba en la repisa. Una vez logró sacarla de su hogar, Alina dejó salir su lado más celoso y le grita a la mujer, esta es la puerta de seguridad y usted no vuelve a entrar acá nunca. Luego de esto, se dio media vuelta, reflejando una mirada de ira por lo sucedido. Por su parte, la sección de comentarios se llenó de mensajes mistos, ya que, si bien algunos usuarios de Instagram apoyaron la actuación y el tono cómico del video, otros indicaron que la dramatización del tema eran ridículos. Comentarios como la cara de Alina, una mutación de anaconda de cascabel, así es Ali, cuidando su territorio, tan ridículas las dos con esas bobas y mucho más.